Hey, tú, sí, sí, tú, que estás viendo esto, suscríbete si no lo estás, si te muera el videíto, ¿vale? Dale like y suscríbete, que es gratis, gratis. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo, a la reacción de la Bizarrap Music Sessions número 50, en la cual estamos con Duki. Yo acabo de llegar de ver Black Panther, Wakanda Forever, y, gente, no me esperaba que estuviese subido ya, me ha venido así de golpe. Pensaba que se subía a la 1 de la mañana aquí en España y resulta que no, que se ha subido a las 11. Así que, sin mucho más que añadir, vamos directos a darle chicha a esta vaina. Subtítulos activados, todo activado, no hay miedo. ¡Tres, dos, uno! ¡Duki! ¡Yo soy el quinto! ¡Ustedes dicen el calor! ¡Quinto! ¡El calor! ¡Quinto! Referencia clave, yo creo, a que fue como él empezó, ¿no? En plan, en el tema de freestyle, de música y tal. ¿Me gusta? Va a ser un trap durísimo, me gusta mucho. Me gusta. Por cierto, eh... ¿Dónde coño están los tatuajes? Hermano, que no tiene tatuajes. ¿Cómo coño se hace eso? Que los estudia y encontró el sentido de mi vida cuando me metí en un estudio. ¡Uh! Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata, me escribí millonario. ¡El primer rapero argentino no había... ¡Hermano, le están saliendo los tatuajes! O sea, le están saliendo los putos tatuajes. Mirad aquí. Atentos, atentos. Mirad aquí, eh. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata, me escribí millonario. Hay que estar loco para hacer eso, eh. ¡Dios! ¡Dios! Los pelos de punta con ese. ¡Ay! ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¡Una carrera que mantuve con el tío... ¡Hermano! ¡No! ¿Cómo sube? ¿Cómo va subiendo la instrumental? Perdonadme, perdonadme. ¡Una carrera que mantuve con el tío bajo más de cinco años! Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio. ¡Gota dentro de mi vaso! Siento que todos me jugan cuando doy un paso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, le van saliendo los tatuajes, tío. A mí me parece de risa que se consiga hacer esto, tío. O sea, es brutal. ¡Brutal! Le van saliendo los putos tatuajes, bro. Es que es increíble. De tiburón no hay un suelo que muerda. No voy a frenar mientras tenga mis piernas. No voy a morir mientras vivan mis letras. Mis dos brazos, mis armas de guerra. Mi cerebro, llave de negocio. Los secretos los guardo en la lengua. Mis palabras son pa' que la traguen, pa' que la escuchen o pa' que la muerdan. Los actos buenos no se... Madre mía, la instrumental en ese momento. La instrumental es God también. O sea, no siento nada. O sea, ahora mismo me puedes pegar cuatro tiros que no siento nada. De la adrenalina. ¿Qué tengo? ¿Ahora? Bueno, ahora. Hermano, me flipa que esté contando su puta historia, tío. Me flipa muchísimo. Y el estribillo. O sea, el estribillo es God. Muy God. ¡Oh! ¡Oh! ¡La instrumental! ¡Hermano, es buenísimo esto! ¡Es buenísimo! ¡Los mío quedaron lento! ¡Esa parte, cabrón! ¡Los mío quedaron lento! ¡Dios! Por la puta cara. Por la puta cara. Por la puta cara una luz aquí. Por la cara. Madre mía. Madre mía. ¡Uh! ¡Ah! El propósito de todo el mundo creo que es comprarle una casa a mamá. Y Duki lo consiguió. ¡Chao! Shout out pa' Duki por eso. O sea, de locos. ¡De locos! ¡Es el duco, you know! ¡Es el duco, you know! ¡Argentina está en la casa! ¡Modo diablo está en la casa! ¡Ya supiste, mami! Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, después de tantos años yo no le diría suerte. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, después de tantos años yo no le diría suerte. Son barras. O sea, son barras todo el tema, ¿eh? ¡Qué puto genio! ¡Qué puto genio y cómo han cumplido! O sea, ¿cómo han cumplido lo que dijeron de que la sesión saldría antes del Mundial, eh? O sea, ha salido literalmente dos o tres días antes. O sea que, de locos. De putos locos. Aparte, lo que os he dicho, el tema son barras, 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 barras. Increíble. O sea, increíble. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Muchísimo.